Lágrimas de emoción, se eriza la piel de solamente ver el video, escuchar su narración y sentir que cada uno de nosotros formamos parte de esta historia de 60 años. Qué orgullo pertenecer y decir a los cuatro vientos y al mundo entero Somos Yeshivat Keter Torah. Un aplauso para vosotros Keter Torah. Se llena el alma y el corazón de gratitud. A continuación, seguimos con los discursos. Quiero presentar al señor Mike Coel, representante del señor Alberto Zafra, quien viene especial hoy aquí para esta inauguración de nuestro Betta Midrash de Yeshivat Adolá, quien tiene nuevo nombre, Beti Osef, Beti Osef Zafra. Recibámoslo con fuerte aplauso. ¿Qué pasó con el aire? ¿Qué pasó con el aire? ¿Qué pasó con el aire? Enzo. el lugar de la ciudad de la ciudad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Desde que era una casa No sé si eran cuatro o seis cuartos Recuerdo la alberga, el patio La famosa foto de los fundadores en esa escalera circular Semicircular, el salón de los espejos La casa del Jajam y Oshu Batí que hoy es parte de este terreno El pequeño Midrash, que para nosotros era grande Recuerdo con mucho cariño El nombre de Bajá Carlos Navarro de Bajoradar El Jajam Zubo con sus clases en Shabbat de Kisú Shohana Lut El Jajam Hayim Sued, el señor Azdo Toachi, el Jajam Oshan El señor Benjamín Levi del Rey de la Mishnah Y el papá del amigo Abú Las clases de Beto Casino La voz ronca del director Palacios y de Lupe el Postero Un incansable trabajo de años realizados por el señor Marco Chacano Sincrono de Bajá y el señor David Cacín, entre muchos otros Y la continuidad que le han dado sus hijos El señor José Chacano y Arno Chacano Recuerdo con mucho cariño también al Jajam David Arari Su sede de la bodada en el día de sus hijos El Jajam Iserías Mink, el Jajam David Zahe Seguramente me acuerdan mucho El Jajam David Zahe Seguramente me acuerdan mucho Pero esto no es una coincidencia o algo así Es el trabajo y la entrega de muchas y muchas personas Mucho ha evolucionado la yusura hasta convertirse en lo que es hoy en día Un centro de Torah, como pocos en el mundo Con diferentes seres y planteles para estudiar Con niños aprendiendo y conviviendo en un lugar sano Regido por nuestros principios religiosos Muchas generaciones han egresado Entre ellos jóvenes entusiastas Que tienen la virtud de participar activamente en el partilato de la Yeshiva Esta institución ha renovado el liderazgo Y siempre han venido jóvenes a entregar su tiempo, dedicación, cariño y amor Para hacerlo construyendo Así como todos los egresados Jajamín, Morín, Abrejín Que participan y desarrollan y transmiten natural En diversas instituciones de nuestra comunidad Este lugar, esta Yeshiva, ha sido un semillero de Jajamín Todo esto, ciertamente, se logró Gracias a la dirección y guía de mi primo, el Jajama Abraham Shavu Como parte de mi labor dentro de la comunidad Magendaví Durante muchos años Fui enlace de la mesa directiva con el Yeshiva arquitecto Lo que me permitió tener una relación cercana Con el instituto de la institución Y con las personas que aquí trabajan Así como la Yeshiva ha sido importante en mi vida Así le fue Pachacara Un gran amigo y socio por más de 40 años Lo conocí en todas las facetas de su vida Era un hombre ejemplar, recto y respetuoso a los Jajamín Que desde muy joven apoyó a la Yeshiva Y Bet, también una querida amiga Con una esposa, hija y madre ejemplar Dedicada por años a frutas y verduras Viendo siempre por el más necesitado Pepe y Bet siempre se distinguieron por el amor a la Torah Y por su fe en Dios Y por seguir sus principios alágicos Con devoción Eran personas muy especiales Con valores y un gran corazón Gracias a la educación Que recibieron en su casa Y la guía de sus padres El señor Simón Chacalo Alaba Shalom El señor Eduardo Cuddy Alaba Shalom Y sobre todo De sus madres La señora Alice Y la señora Margarita Que Dios les mande Alaba Sé lo mucho que Pepe y Bet Querían a sus hijos y nietos Lo orgulloso que estaría De verlos hoy Inaugurando este hermoso biográfico Donde van a estudiar cientos de jóvenes Y desde donde se elevarán Al cielo Incontable esta figura Pepe y Bet Nos hacen falta a todos En especial a ustedes Que ocasionalmente Pasaron su presencia Nos ocupamos Y su cercanía Pero me consuela Pensar que un gran anhelo que tenían Era la oportunidad de identificar un midrash El cual se ha convertido Un midrash de Torah El cual se ha convertido En una realidad No se construye el midrashim Como este todos los días En México sí En el Shachet el Torah sí En muchos países del mundo Pueden pasar generaciones enteras Para que se haga un midrash Que me va a dar el Torah Y me conmueve mucho Que los hijos de Pepe y Bet Hayan tenido la oportunidad De donar este lugar Lleno de vida y de Torah Un tributo A lo que sus padres fueron De un legado Que dejan a sus hijos Nietos Y a todos los que lo conocimos Se dice a los dolientes Tenujamu min chamamu Estoy seguro De que este midrash Dará consuelo a toda la familia Simón Margaret Alice Denise Daniela Y sus queridos esposos Siempre fueron respetuosos De sus padres Lo hicieron en vida Y hoy Sin duda alguna Están cumpliendo El presento De que Según apagé Para la eternidad Felicidades Muchas gracias Muchas gracias El señor presidente Del comité central El señor Marco Chapot Quien Admiramos Profundamente Por su labor De todos los días Ya desde hace muchos años La labor comunitaria Repito Inigualable E impecable Muchas gracias Para él Gracias por estar aquí Y les pido a todos Por favor Estamos ya terminando Seguir guardando silencio Y cordura Para que este evento Siga siendo Tan especial Como este Hasta este momento Tenemos la presencia Del Raba Rashid De la comunidad Magent David A Raba Gaon Shedomot Awil Por favor Que se acerque A dirigir unas palabras En honor A este evento Gracias por estar aquí Con el permiso de todos los dirigentes del Presidente del Comité Central, el Presidente de nuestra querida comunidad, el señor Aldo Chacalo. Ya hablaron todos, ya dijeron que es el HUD que tiene la familia Chacalo hoy, que está haciendo esto por nuestro gran amigo, nuestro querido Pepe, como lo llamábamos, amigo del alma personal y de todos ustedes. Y le voy a decir una cosa, dice el Talmud, ¿qué es más importante si uno tiene un Beta Keneset o tiene un Beta Midrash para rezar? Shafri, Minha o Arbit. ¿Dónde tiene que acudir? ¿A un Beta Keneset o a un Beta Midrash? Eso lo dice la Gemara de Masefet Megidah. ¿A dónde tiene que ir? Dice la Gemara, Abayitagadol, se refiere a la Jaqueda, ¿a dónde se estudia Torah y por qué? ¿Cuál es el motivo? Nada más es ese el mensaje. ¿Por qué hay que rezar? Incluso hay quien dice, no sé si es así, si uno está en el cótel y enfrente tiene la Yeshiva por Arte Yosef, la Yeshiva por Arte Yosef estudia Torah todo el día, es más importante ir a la Yeshiva que ir a un lugar de rezo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es, dice el Arizal, si la persona vino al mundo para contestar, según el Zohar, un Barujú Baruch Shemó, suficiente. Suficiente que vino al mundo para contestar un Barujú Baruch Shemó. Mil Barujú Baruch Shemó equivalen a un Amén. Mil Amén equivalen a un Amén. Mil Amén y Eishemé Rabá equivalen a una palabra de Torah, que son Taniyak Mitzvot. ¿Cuántas tefilot se hacen cuando uno estudia? Un minuto de Torah, dice el Hafez Harim, son doscientas palabras de Torah. Imagínense, hagan mil por mil por mil. ¿Cuántas tefilot son? Ese es el motivo que el Betamidrash es más importante que una Yeshiva. Esto es un Betamidrash. Pero no solamente porque es un Betamidrash, porque aquí hay Torah de la más alta calidad del mundo. Yo les digo a ustedes que como Jajam Shabot y como Rav Yuni, como todos los Ramim, no hay nada que envidiar en Israel. De aquí sale la Torah, de aquí se cuida la ciudad, de aquí Boreolam nos va a llevar. Y como digo siempre, querida familia, y acá hubo, como digo siempre, en todas las Hanukatabait, está escrito que en el futuro todas las Yeshiva y todos los Bateken Siot van a subir a Yerushalayim. Entonces dice el Midrash, ¿quién la va a llevar? ¿Alguien tiene que llevar? Tiene que haber un chofer, ¿no? Alguien que lo lleve. ¿Quiénes son? Ustedes, querida familia, tienen asegurado que tienen que ir a Yerushalayim a llevar este Beta Midrash junto con los Ramim, con los Reyes Shibot y con los Talbidim. Les pido por favor que me hagan un lugarcito por ahí atrás. Cuando van a Yerushalayim, que me lleven por favor también a mí. Felicidades, y que siempre hagamos estas Hanukatabait hasta la llegada del Mashiach, Tzitkeno y Merabi, Aminu. Amén, me amén. Gracias por sus palabras. Gracias por estar presente. Gracias por su apoyo incondicional de siembra de Yeshiva que es el Torá. Y bueno, llegó un momento muy especial también. A título personal, voy a decir, querido amigo Simón, Simón Chacal, recuerdo hace años atrás, estudiamos un par de años juntos, Habultá, y hoy me llena el alma y el corazón verte llegar a este momento tan especial junto con tu familia, en honor, homenaje y tributo a tus queridos padres, quien fueron y serán y seguirán siendo por siempre una luz para toda la familia y para todos en México y para el mundo entero. Querido Simón, amigo, te invito a dirigir en este momento tan especial para ti y para tu familia a dirigir unas palabras, no solamente tuyas, sino en representación de tus hermanas, tus mañados, tu esposa, tus abuelitas. Así que, por favor, querido Simón, bienvenido, bienvenido literalmente a tu casa. ¡Gracias! con el permiso de todos los presidentes, me siento muy alejado por esta oportunidad de que voy a hablar en nombre de mi abuelita Margarita Chacalo, mis hermanos, Margarita y Jimmy, Alex y Shlomi, Denise y Eli, Daniela y Meir, también en nombre de mi esposa, Shegeyano, Shegeyano, Shegeyano y Kiemanu, Beguyanu, las semanas de. Estamos muy emocionados y con sentimientos encontrados de tener el cejú, que honor de ser partícipes de este Betamidrash, tan bonito, en el cual va a pertenecer a la Yeshiva Gedolá. Estamos seguros que estamos haciendo lo que mis papás hubieran querido que hagamos, porque es la educación y el legado que nos enseñaron. Mi papá, desde que era muy joven, siempre queriendo por ella apoyar a la Torah. Mi mamá, preocupada por el prójimo, que no le falte nada. Mi papá, en especial, preocupado por la Yeshiva Gedolá y muy amigo de Hashem Shavu, siempre buscando cómo apoyar. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, mi papá le habló a Dani Shavuot y le dijo, Dani, te quiero pedir, por favor, que cuando tengas un proyecto, tómame en cuenta. Y es por eso que tuvimos el cejú de hacerlo. Como está escrito, Makhshavatová Akadosh Barujú Metzarafala Ma'ase. Y para nosotros es un solo gesto de amor y agradecimiento a mis papás por ser quienes fueron para nosotros, nuestros queridos padres, amigos incondicionales que estuvieron siempre preocupados por nuestra educación, bienestar y guiándonos siempre para ser gente de bien. Le pido a Hashem que este lugar está lleno de tefilot y estudios de Torah que para eneltecer sus deshamot. Papá y mamá los queremos mucho. gracias a Dios. Gracias a la Yeshiva que te tora por darnos siempre la mano desde niños. Nos educaron para amar la Torah. Aquí crecimos y para mí creo que es mi primera casa. Gracias a Hashem Shabot, Rosh Musot, que te tora por todo su apoyo en cada momento y consejos que nunca se olvidan. Gracias a Rosh Shiba que ha dado la homenaje en Yuni por siempre estar pendiente y preocupado por cada uno y uno. Gracias a todo el patronato por todo su esfuerzo y todo su trabajo y condicionar que la verdad como lo sacaron adelante en unos meses fue algo impresionante gracias a cada y uno y uno. No hay palabras para agradecerlo todo lo que hicieron por nosotros. Gracias a los arquitectos Isaac Chayo y Daniel Álvarez y a todo su equipo por entrega total de este gran proyecto. Gracias al arquitecto Marco Shabot que es un gran amigo para mí. Aparte de consejero apoyo incondicional y entrega hacia nosotros. Que ayer te lo pague con puras cosas buenas rodeado de toda tu familia. Al presidente de la comunidad Marín David Audo Chacalo por acompañarnos en este gran momento. Gracias a todos por acompañarnos que el presente sabemos que son muy importantes para nosotros. Gracias a Hashem por escogernos a nosotros en tus proyectos. Te pedimos que siempre nos tengas en tu lista. Quiero decir un mensaje que mis hermanas también escribieron que lo quiero nombrar en nombre de ellas. En estos momentos queremos agradecer a la Yeshiva que te orteará a Jajama Abraham Shabot y al Patronato por darnos esta oportunidad de apoyar esta gran obra en las que saldrán a las nuevas generaciones de la Yeshiva que te orteará y muchos de nuestros hajamim de nuestra comunidad. Es un orgullo para nosotros ver este Midrash a nombre de nuestros queridos papás ya que solamente personas tan grandes como ellos tienen ese Sejot por lo que nos sentimos muy privilegiados de ser sus hijas. Sentimos hoy mucho consuelo de saber que cada estudio Tefilá Berajot que se haga en este lugar van a seguir elevándolos cada vez más. Ahora que seguramente están presentes en este lugar Kadosh les queremos decir que esta obra es una pizca de agradecimiento por todo lo que nos dieron en vida y hasta hoy y ojalá que esto les dé mucha ruaj y esté muy orgulloso de nosotros. Queremos pedirle que siempre nos guíen por estos caminos para encaminar a nuestros hijos en el camino que ustedes nos enseñaron. Y a Jaron a Javid queremos agradecer a Hashem por elegirnos a nosotros para poder apoyar a esta gran institución. Seguir con atención en su nombre y hacer un gran Kirush Hashem. Muchas gracias. Muchas gracias Simón por tus palabras. Estamos seguros que tus padres estarán muy muy orgullosos viendo este gesto de amor como lo mencionaste presenciando este momento pero más todavía en lo que se generará y se desencadenará de Esrat Hashem en el futuro de este Betamigrash. Tengo aquí ya a mi lado para cerrar un broche de oro el broche de palabras de discursos de quien funge como Rosh Mosdot que Tertorá. No hay palabras gracias no alcanza para la labor de 60 años el sacrificio el esfuerzo la entrega incondicional pero sobre todo el amor y el cariño para cada uno de los integrantes de Yeshvat que Tertorá. Miles de Talmidín y de Talmidot en sus manos con ustedes nos ponemos de pie no para aplaudir para ovacionar a Rosh Mosdot que Tertorá y a Abraham Shavut Shvita. Gracias. Gracias. Gracias.